Dana Paola, la talentosa cantante y actriz mexicana, ha vuelto a encender las redes sociales con una declaración que ha dejado a más de uno boquiabierto. En una reciente entrevista, confesó su preferencia por España sobre México, desatando así una tormenta de críticas y memes que han puesto su nombre en boca de todos. Con una carrera que abarca dos décadas y un éxito arrollador en la serie española Elite, Dana ha buscado reinventarse en cada paso que da. Sin embargo, su más reciente revelación ha generado una división entre sus seguidores y detractores. El video viral de la entrevista ha llevado a muchos usuarios a pedir su cancelación, comparándola con casos anteriores como el de Ángel Aguilar o el grupo Yaritza y su esencia. Sin embargo, ¿es justa esta reacción? Just usted, aquí te dejamos con la confesión. México o España? España. Sugar Mami o Sugar Daddy? Sugar Mami. ¡Eso!